Buenas tardes, quiero gustarle el crecimiento de la guanábana, ya está madura, ahorita voy a tumbarla, miren la de al lado, estoy arriba una escalera, vamos a seguir, miren que guanábana más linda es, al lado tiene otra, más chiquita, aquí hay otra más grande, vamos a seguir, aquí tenemos otra, inmensa, allá arriba, allá arriba hay otra, a ver, yo te encontré la rueda aquí, me imagino que después se vea, miren otra allí, este ya no ha tenido mucho, mucho guanábana en este año, pero bueno, las foguitas que han tenido, se ven bien grandes, y este ya no requiere tanto fertilizante como, ya que tiene bastante material abajo, de fácil descomposición. Ah, quería mostrarle esto, para que vean, y, recordarles que la guanábana lleva fertilizante, para aquellas personas que no tienen preparado el suelo, deben fertilizarse todos los meses, yo creo que utilizaba, o que utilizo, que lo he hecho es un poquitico, muy buen fertilizante, es el que se recomienda aquí en Pontal Lucy, favorita, el 10-10-10. Bueno amigos, cortico video, informativo, muchas gracias, y como siempre digo, hasta un próximo video, bye. Bye. Bye.